Cuando empecé a estudiar mi carrera, me encontré con materias difíciles, pero mis profesores me enseñaron a ponerle más esfuerzo a todo lo que hago. Ahora es un escalón más con la educación virtual. Empezaremos con un proceso de adaptación a esta modalidad, que será complicado, pero no imposible para nosotros los politécnicos. Con la proactividad, dinamismo, y solidaridad de estudiantes y docentes, sé que podremos lograrlo. Soy Politécnico, en La Poli continuamos con la educación.